Hyundai Hinster, más corriente para la ciudad. Esta alternativa eléctrica basada en el pequeño Casper del mercado coreano será acompañada más adelante por una variante cross de estilo aventurero. Desde que se presentó con gran éxito el Hyundai Casper en 2021, la marca anticipó que para 2023 esperaban lanzar al mercado una variante con motorización eléctrica y tras algunos inevitables retrasos, finalmente lo mostraron con el nombre de Hinster. Previsto para llegar al mercado coreano en las próximas semanas, donde será conocido como Casper Electric, más adelante logró en Europa, Medio Oriente y hasta Asia Pacífico. Adelantado hace dos semanas el nuevo Hyundai Hinster copia la figura del Casper pero le imprime un nuevo diseño, unas dimensiones ligeramente más grandes. Mide 3.82 metros de largo, 1.61 de ancho, 1.57 de alto y tiene una distancia entre eje de 2.58 metros. Esto se refleja en un mayor espacio interior así como en una capacidad de carga en el baúl de entre 280 y 351 litros según la posición de la banca trasera deslizable. Elementos como sus faros redondos que integran la marcha diurna, las direccionales con el esquema pixel en la parte superior, los rines de 7 pulgadas, el techo en color negro, opcional y ligeros cambios en la parte trasera son uno de los principales diferenciadores respecto al Casper de combustión. Como suele suceder, la versión mostrada en las primeras imágenes corresponde a la que será la versión tope del Hyundai Hinster. Así que vemos un completo equipamiento que incluye un 4 instrumentos digitales de 10.25 pulgadas, pantalla central del mismo tamaño, puerto cargando alámbrico en la consola, central, aire acondicionado automático y digital y hasta calefacción para las sillas delanteras. También se anuncia una importante lista de asistencia de manejo para el Hyundai Hinster, entre las cuales incluyen alerta de colisión trasera de estacionamiento, alerta de colisión frontal, monitor de puntuación con asistente para evitar un choque, control de brusero inteligente con Storm Go, entre otros. Respecto al apartado motriz, el Hyundai Hinster se ofrecerá con dos opciones de batería, una de 42 kilovatios para la variante de entrada y otra de 49 kilovatios para la versión tope. Esta última prometió una autonomía de hasta 355 kilómetros según el ciclo WLTP. Amos cuenta con un solo motor de 147 Nm de torque, pero con 95 caballos de potencia para el primero y 113 caballos para el segundo.